El embajador de Alemania, Víctor Elblin, y el secretario de Cultura de México, Rafael Tovar y de Teresa, señalaron que ambas naciones son socios estratégicos en sectores como el político, el económico y el cultural, esto en la presentación de las actividades que se llevarán a cabo durante el año dual. Ambos funcionarios coincidieron en que estas actividades buscan dar una señal clara de cooperación en temas que son de relevancia para ambas naciones y el mundo entero. Lo que queremos transmitir a las dos sociedades es qué es lo que podemos hacer de manera relevante los dos conjuntamente. Para eso estamos aquí y es lo que queremos enseñar de manera innovadora. Nos conocemos bien, tenemos una larga historia de cooperación, pero tal vez no conozcamos muy bien en detalle lo que son nuestras sociedades respectivas hoy en día. Entonces, si conseguimos al final de este año, año alemán, no empezar en junio, de este año, hasta junio del año que viene, que ustedes en México tengan una visión, digamos, más clara de lo que la sociedad alemana hoy en día y cuál puede ser su papel en estos temas que hemos hablado y al revés, nosotros del lado mexicano, pues habremos conseguido hacer algo interesante. Por su parte, el secretario de Cultura, Rafael Tovar y de Teresa, habló de algunas actividades de México en Alemania durante el año dual. El próximo lunes, el presidente de la República inaugurará la exposición de estética maya que se presenta en el Museo Gropius Bau, uno de los principales museos de Berlín y que contará con la presencia del presidente de Alemania y el presidente de México, Enrique Peña Nieto. Esta exposición ha sido organizada por el INAH con el Museo Gropius y muestra pues todo el esplendor del pasado maya, que ha sido uno de los elementos que mejor se han conocido de México en el territorio alemán. Finalmente, durante el evento que se llevó a cabo en el Museo Nacional de Arte, Tovar y de Teresa, informó que Alemania será el invitado de honor en la Feria Internacional de Libro Infantil y Juvenil. Con información de Araceli Rivera e imágenes de Eric Gómez, Notimex.